Familia Rosaceae. En esta familia las flores las podemos encontrar en inflorescencias, es decir, flores agrupadas, en forma terminal, como podemos ver aquí en Pyrus Calleriana. Estas inflorescencias pueden ser cimosas o racemosas. Las cimosas es cuando la flor terminal es la primera en abrirse, o sea, la primera del eje, es la que se abre. Otras veces las encontramos en forma solitaria, como en el caso de la rosa rugosa. Como podemos ver, las flores son regulares y la mayoría son hermafroditas, es decir, que podemos encontrar dentro de la misma flor una parte femenina que estaría en el centro, y es el ginaceo, y una parte masculina que estaría por fuera. Los pétalos están en número de 5, menos en estas, que son las ornamentales. En estas pueden ser hasta más de 10. ¿Qué pasa aquí? Que hay unos estambres que se han transformado y se han convertido en pétalos. Los pétalos suelen estar libres, y las piezas del cáliz están en el mismo número que las de la corona, en general 5. 5 pétalos y 5 sépalos. Vamos a ver que los pétalos y los sépalos están alternos, ¿vale? Por eso se llama alternisépalo. Los estambres son numerosos, en general están en número de más de 10, aunque en algunas especies están en número de 5. Las anteras tienen una dehiscencia longitudinal, se abren a todo lo largo para poder echar el pulo. Aquí podemos ver muy bien el receptáculo floral, el de abajo, y por arriba los sépalos, que forman el cáliz. El fruto del prunus sería una drupa, que es un fruto carnoso con una sola semilla. Se llama fruta de hueso. Este fruto, por ejemplo, sería un pomo, ¿vale? Que sería el fruto del membrillo. El peral también sería un pomo. El pomo es lo que se conoce como fruto de pepita. Normalmente aparece en flores de ovario ínfero y que está soldado al receptáculo. En un corte transversal podemos ver lo que forma el corazón, que serían 5 carpelos, y dentro estarían las semillas. En la parte externa del fruto a veces se pueden ver restos de estambres, de sépalos y del estilo. En las rosas el fruto es diferente. Se llama poliaquenio. Los carpelos quedan encerrados dentro del receptáculo floral, que se vuelve más o menos carnoso y rojizo en la madurez. Aquí podéis ver el receptáculo engrosado, por arriba los carpelos y arriba del todo los estambres. Esta sería la semilla de la rosa. La familia rosa CAE es muy interesante, porque muchas de esas especies nos proporcionan frutos comestibles, como habéis visto, la pera, el membrillo, y otras se cultivan por su valor ornamental, hasta el punto de haber sido tan modificadas como estas rosas con tantos pétalos que podemos encontrar en el mercado.